Yetour Dashing es un nuevo modelo de la marca que se caracteriza por un diseño futurista, elegante y deportivo. Este vehículo llega disponible con dos opciones de motor asociado a cajas automáticas de doble embrague de 6 y 7 velocidades respectivamente. En cuanto al equipamiento en la zona exterior, disponible con aro 19 y aro 20 respectivamente, sunroof panorámico, todo ello le brinda un diseño muy deportivo y agresivo. El interior cuenta con equipamiento tanto para la asistencia a la conducción en seguridad como equipamientos para que el confort. Para destacar, en cuanto a seguridad, los airbags frontales, laterales y de cortina en la versión 1.6 y los asistentes a la conducción activa para la versión 1.6, que incluye el sistema de mantenimiento de carril, el sistema de salida de carril, el asistente de pulpo seo, entre otros. Son dos terciones disponibles, el 1.5 turbo con una potencia de 145 caballos, 210 kilos de torque y la versión 1.6 turbo con 188 caballos de potencia y hasta 275 Nm de torque. Ambas asociadas a cajas automáticas de doble embrague, fracción delantera y suspensión multilinque en la zona posterior. Asimismo, cuentan con dirección asistida en forma eléctrica. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Almendra Pacheco, jefa de marketing de Yetur Perú. Estamos aquí ya en el lanzamiento de esta nueva Dashi. Como podemos ver, es un modelo bastante moderno y futurista también. Contamos en diferentes versiones, de hecho, contamos ahora con dos versiones, pero voy a hablar acerca de la tecnología que cuenta este vehículo. Hemos reemplazado el tema de los botones por una pantalla de comando central de 15.6 tulgadas, en la cual vamos a poder acceder a todas las funciones de manejo a través de esta pantalla, lo que le da más espacio también al centro de comando central del vehículo. Asimismo, este modelo cuenta con diferentes asistencias a la conducción, con todo el sistema ADAS integrado, lo que lo hace muy seguro y a su vez cuenta con seis airbags. Esta camioneta ya la pueden encontrar en todos nuestros puntos de venta a nivel nacional. Contamos actualmente con 23 puntos de venta, 16 en provincias y 7 aquí en Lima. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales como Yetour Perú, en Facebook e Instagram. Y si desean conocer mucho más acerca de las especificaciones de este vehículo, pueden ingresar a yetour.com.pe. Por lanzamiento, estamos con una campaña de financiamiento que incluye un bono de hasta 2.500 dólares. La versión de entrada 1.5 turbo, 6 DCT con un precio de 22.490 dólares, bono incluido. Y la versión 1.6 turbo de 7 velocidades en 25.990 dólares, con el bono de financiamiento incluido. Invitarlos a seguir y a visitar la página web de la marca en www.yetour.com.pe y en nuestras redes sociales como Yetour Perú. ¡Suscríbete al canal!